En el anterior episodio exploramos los motores F1, el motor de cohete de una sola cámara más potente jamás construido. Pero un F1 sin combustible es como un iPhone, un diesto bonito, caro e inútil. Así que para alimentar a 5 bestias capaces de consumir 13 toneladas de propelente por segundo se necesitan unos depósitos igualmente monstruosos. Hablemos del S1C. El contrato para construir la enorme etapa S1C se adjudicó a Boeing el 15 de diciembre de 1961. El personal de Boeing se trasladó rápidamente al Centro Marshall para trabajar con los ingenieros de la NASA en el diseño de la etapa y planificar su fabricación. La empresa ya tenía mucha experiencia en la construcción de grandes aviones para los mercados militar y civil, pero a la gran escala de la etapa puso a prueba las habilidades de su gente. A principios de 1964 se construyeron dos etapas de prueba y los dos primeros prototipos de vuelo en el Centro Marshall. Luego, una vez que la NASA estuvo satisfecha de que se hubieran solucionado los principales problemas de fabricación del S1C, se produjeron 14 etapas más, incluido un prototipo para pruebas dinámicas en las instalaciones de ensamblaje de Michoud cerca de Nueva Orleans. Aunque se realizaron algunas pruebas del S1C en el Centro Marshall, la mayoría de las etapas se enviaron a 50 kilómetros de Michoud a las instalaciones de prueba de Mississippi para probarlas en uno de los enormes bancos de prueba instalados allí en apoyo del programa Apolo. Eventualmente fueron llevados al Centro Espacial Kennedy para ser integrados en un Saturno V dentro del icónico edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA. En la mayoría de los aspectos, el S1C fue un diseño… conservador. Donde superó los límites fue en su tamaño, exigiendo innovaciones las técnicas de soldadura para construir sus dos gigantescos tanques. Sus proponentes, RP-1 y oxígeno líquido, eran bien conocidos y se habían utilizado para los vehículos Júpiter, Thor y Atlas, y para la etapa Saturno S1. Sin embargo, los sedientos motores F1 llevaron la ingeniería de cohetes a un nivel de potencia mucho mayor. En este caso, una salida de tapa total de 33,85 MN. Estructura de empuje El S1C contaba de cinco componentes principales. En la parte inferior estaba la estructura de empuje compuesta por dos fuertes anillos, en el inferior de los cuales sostenía los cuatro motores exteriores. El quinto motor se instaló en el centro del anillo con un cruciforme de vigas en L. Ocho brazos estructurales longitudinales conectaban los anillos. Cuatro eran columnas de empuje colocadas directamente sobre los puntos de conexión del motor para distribuir la fuerza de los cuatro motores exteriores a través de toda la estructura. Los otros cuatro eran postes de sujeción y salían de los puntos donde se soportaba el peso de todo el vehículo en la plataforma de lanzamiento. Así, la estructura de empuje actuó como una interfaz estructural entre los ocho lugares en el anillo inferior donde las fuerzas se concentraron en pequeños puntos, y la piel cilíndrica del tanque de combustible donde las mismas fuerzas tendrían que ser distribuidas de manera uniforme. A medida que el cohete se movía a través de la atmósfera, un reflujo turbulento de gases de escape bañaba la parte trasera del vehículo con gases calientes. Se construyó un gran escudo térmico en la base para proteger los conductos de propulsor y otros elementos internos. Los paneles de revestimiento de la estructura se fabricaron con aluminio 7075 T6, una aleación que incluye aproximadamente un 5% de zinc, además de magnesio y cobre. Estos paneles se reforzaron con largueros longitudinales de sección rectangular añadidos a su cara exterior, lo que le da ese aspecto de patata frita. Se colocaron cuatro carenados cónicos alrededor del exterior de la estructura para proteger las toberas de los cuatro motores externos del flujo de aire. Sin esta protección, las fuerzas aerodinámicas interferirían con los actuadores cardánicos que hacían girar los motores para dirigir el vehículo. Cada carenado también lucía una aleta grande, cuatro en total, cada una recubierta de titanio. Estos cumplieron el mismo papel en el Saturno 5 que el empenaje de un avión, el de proporcionar estabilidad aerodinámica, muy parecida a las plumas de una flecha o un dardo. Al estar fijas, las aletas no desempeñan ningún papel en la dirección del cohete. Esto se logró únicamente girando los cuatro motores exteriores. La estructura de empuje incluía soportes que conectaban la etapa con su plataforma de lanzamiento. Las conexiones umbilicales se realizaron a través de mástiles de servicio montados en la plataforma de lanzamiento. Estos eran para llenar y drenar el tanque de combustible y para dar servicio a los motores antes del lanzamiento con energía y combustible estato reactor, como ya vimos en el anterior vídeo. La plataforma de lanzamiento incluía un gran hueco cuadrado de 13,7 metros de lado, que albergaba las campanas de los motores y su escape. Montados alrededor de los bordes de este agujero, había cuatro fuertes soportes llamados brazos de sujeción, sobre los cuales descansaba todo el peso del vehículo espacial. La parte inferior de la estructura de empuje tenía cuatro puntos de sujeción para acomodar los soportes. Las abrazaderas en los brazos sostuvieron los puntos de sujeción como tenazas para sostener el vehículo firmemente en su lugar durante las semanas de preparación en el VAP. Cuando llegó el momento del despegue y se verificó el empuje de los cinco motores, el mecanismo que sujetaba cada brazo al vehículo se colapsó neumáticamente, liberando así al Saturno 5. Una serie de piezas cerca de los puntos de sujeción permitieron unir varios troqueles a la estructura de empuje para lo que se denominó mecanismos de liberación controlada. Cuando se soltaron los brazos de sujeción, no se permitió que el cohete saltara de la plataforma. Para disminuir el impacto de la liberación, los 15 centímetros iniciales del ascenso del cohete se vieron obstaculizados por una serie de varillas cónicas encastradas en unos tubos que aseguraban una aceleración más controlada en el momento de la liberación. Depósito de combustible Encima de la estructura de empuje estaba el depósito de combustible que contenía unos 820.000 litros de RP1, cantidad que aumentó ligeramente a lo largo del programa. Aunque este combustible es menos eficiente que el hidrógeno, tiene una serie de ventajas como ser líquido a temperatura ambiente, almacena mucha energía en un volumen dado y por lo tanto permite tanques más pequeños y más ligeros y puede manejarse fácilmente en grandes cantidades. Y, por supuesto, podía proporcionar la potencia pura que se necesitaba en la primera etapa para poner en movimiento todo el vehículo. El tanque de combustible se construyó en tres secciones principales utilizando un tipo de aleación de aluminio conocido como 2219-187, que contiene aproximadamente un 6% de cobre. Es resistente al agrietamiento por corrosión bajo tensión, donde el daño causado por la corrosión se combina con la tensión mecánica para promover el crecimiento de grietas. Una pared cilíndrica de 4,9 milímetros de espesor en la parte inferior y adelgazada a 4,3 milímetros en la parte superior fue rematada por domos elipsoidales para formar el componente de 13,13 por 10 metros. Las paredes se hicieron a partir de una serie de placas, cada una de las cuales fue fresada a partir de una placa plana para incluir largueros verticales para mayor rigidez. Una vez fresadas, a las placas se les dio la curva requerida antes de ser tratadas con calor y soldadas en un cilindro. Una serie de nueve anillos o deflectores, como arandelas gigantes, corrían alrededor de la circunferencia interna del tanque para reducir cualquier tendencia del propelente a chapotear. Estos estaban unidos a los bordes internos de los largueros. Los domos se construyeron a partir de 8 grandes gajos como trozos de un pastel, cada uno hecho de dos láminas, un segmento de base y un segmento de vértice. Estos fueron fresados para ser más delgados hacia el ápice, manteniendo un espesor suficiente en los bordes para la soldadura. Luego, las láminas planas se mecanizaron con la forma requerida en un troquel. El tratamiento térmico y la soldadura produjeron un domo de tamaño completo. Se soldaron anillos con una sección transversal, en forma de I, entre la pared cilíndrica y el domo. Estos también proporcionaron un medio para unir el tanque a las secciones contiguas. Dado que el tanque de oxígeno líquido estaba en la parte superior de la etapa, los conductos que iban desde el tanque hasta los motores tenían que pasar de alguna manera por el tanque de combustible. En las etapas S2 y S4B, los conductos de tanque superior se enrutaron alrededor del exterior del tanque inferior. Sin embargo, los motores F1 consumían propulsor a un ritmo tan brutal que los diseñadores querían evitar la introducción de curvas en estos conductos porque un pliegue en la línea reduciría la presión de alimentación y provocaría un riesgo de cavitación en la entrada de la turbobomba del motor. En su lugar, los diseñadores optaron por crear 5 grandes conductos rectos de 63,5 cm de diámetro que atravesaban el depósito de combustible y perforaban los domos superior e inferior. Cada túnel contenía una tubería interna de 50 cm a través del cual el oxidante, extremadamente frío, pasaba directamente desde el tanque de oxígeno líquido hasta cada motor. El espacio entre la tubería y el conducto proporcionó aislamiento entre el RP-1 del depósito y el oxígeno líquido que tenían una diferencia de temperatura de unos 200 grados. El RP-1 del tanque de combustible llegaba a los motores a través de 10 conductos cortos de 30 cm de diámetro, 2 por motor, que conducían desde el domo de popa del tanque. Como las salidas de estos conductos estaban dispuestas en forma de anillo, una parte de la base del tanque estaba más baja que las salidas. Debido a que cualquier combustible en esta región no podría llegar a los motores, este volumen fue ocupado por un inserto de espuma. Los 15 conductos, 10 para combustible y 5 para oxígeno líquido, incluían preválvulas que impedían que el propelente ingresara a los motores hasta que fuera necesario. También proporcionaron un método de respaldo para detener la combustión en caso de fallo de las válvulas principales de los motores. Estructura entre tanques Los depósitos de RP-1 y oxígeno líquido tenían domos abovedados enfrentados. Para mantenerlos separados se requería un espaciador conocido como intertanque. Este componente cilíndrico de 10 metros de diámetro y 6,66 metros de altura se construyó utilizando una serie de anillos como soportes para unos paneles externos, todos fabricados en aluminio 7075 T6. A los paneles externos se les dio su apariencia distintiva al ser corrugados. Se instalaron paneles que permitían la corrección entre la etapa y el equipo de tierra para llenar y drenar el tanque de oxígeno líquido y para ventilar el tanque de combustible. También había una puerta de acceso para el personal. Tanque de oxígeno líquido El componente individual más grande del S1C era el tanque de oxígeno líquido de 19,53 por 10 metros. Este depósito contenía 1.340.000 litros y era esencialmente una versión larga del tanque de combustible. La masa de oxígeno líquido en este tanque, casi 1.500 toneladas métricas, representaba casi la mitad de la masa del vehículo completo. Dos domos abovedados en forma elipsoidal coronaban cada extremo de una gran sección cilíndrica, todo construido con aleación de aluminio 2219 T87. Las paredes se adelgazaron de 6,5 milímetros en la parte inferior a 4,8 milímetros en la parte superior y tenía largueros de refuerzo mecanizados en su superficie. Se colocaron 15 anillos antichapoteo alrededor de la circunferencia interna. Cuatro botellas de aluminio de 60 centímetros de diámetro y 5,5 metros de largo se instalaron en un lado del tanque entre los deflectores antisalpicadura. Contenían helio que se utilizaría para presurizar el tanque de combustible. Las condiciones extremadamente frías dentro del tanque de oxígeno líquido eran ideales para el almacenamiento de helio porque permitía que se mantuviera una mayor cantidad de gas dentro de las botellas de lo que hubiese sido posible a temperatura ambiente. Aunque el tanque de oxígeno líquido contenía una gran cantidad de fluido a menos 183 grados centígrados, no estaba aislado. En cambio, la carga del tanque antes de una misión hacía que se formara hielo en la superficie exterior por la condensación del agua del aire húmedo de Florida. Este hielo proporcionaba aislamiento. Sin embargo, a medida que el calor se filtraba a través de la piel, el oxígeno líquido hervía y se vaporizaba y el gas resultante se ventilaba. Esta pérdida se compensó bombeando constantemente más oxígeno líquido hasta el momento en que se terminaba la ventilación y se presurizaba el tanque. Tan pronto como los motores se encendían y el cohete empezaba a vibrar, el hielo acumulado se desprendía en una avalancha de cristales y trozos blancos. Cinco salidas de la base del tanque conducían a los cinco conductos que pasaban a través del tanque de combustible a cada motor. Cada salida incluía un dispositivo para inhibir los vórtices. Un gran deflector cruciforme en la base del tanque ayudó a minimizar el chapoteo y a reducir aún más el vórtice a medida que el tanque se acercaba al agotamiento. FALDÓN DELANTERO Otro gran anillo remataba la etapa. Proporcionó espacio libre para el domo superior abovedado del tanque de oxígeno líquido y soportaba el peso del resto de etapas. Este faldón tenía una constitución similar a la estructura entre tanques pero con solo 3,07 metros de altura. El faldón delantero albergaba parte del hardware eléctrico y electrónico de la etapa, incluido el equipamiento de seguridad y telemetría, junto con un sistema que controlaba las temperaturas de estas unidades. Antes de la carga del propulsor se suministró aire enfriado. Luego, cuando el oxígeno líquido comenzó a cargarse en el tanque gigante justo debajo, se introdujo gas de nitrógeno caliente en la carcasa del equipo. Más tarde, cuando los cinco motores criogénicos J2 en la etapa S2 anterior se enfriaban, el gas administrado debía estar aún más caliente en un esfuerzo por mantener la temperatura interna del equipo. Supresión de Pogo Cuando la misión no tripulada Apolo 4 voló en noviembre de 1967, el efecto Pogo no apareció en lo que fue el primer vuelo del S-1C. En este caso, el vehículo estaba ligeramente cargado, pero apareció en el segundo vuelo no tripulado, Apolo 6. Espera, espera, espera. ¿Qué es el efecto Pogo? El efecto Pogo es una resonancia que se produce al mezclar el gran empuje de los motores con grandes cantidades de fluido descendiendo. El empuje de un motor cohete no es perfectamente estable como vimos en el capítulo anterior. Cuando ocurre un ligero aumento del empuje seguido de una ligera disminución, el propelente líquido es ligeramente comprimido hacia abajo, lo que aumenta la presión durante un momento y envía una mayor cantidad de combustible al motor, lo que provoca un aumento de empuje mayor que el anterior, lo que a su vez vuelve a aumentar la presión del propelente, etcétera, etcétera, etcétera. Esta retroalimentación provoca que el cohete acabe dando saltos longitudinalmente como si fuese un Pogo. Ah, vale, ya puedes seguir. Esta misión había incluido una carga ficticia para representar el módulo lunar, una edición que cambió la frecuencia de resonancia inherente del Saturno V. Durante un periodo de 30 segundos hacia el final del vuelo del S1C, se midieron en la nave espacial vibraciones Pogo de más menos 0,65 G a una frecuencia de aproximadamente 5,3 Hz. Si hubiese habido una tripulación humana, una sacudida tan violenta habría sido enormemente molesta e incluso peligrosa, sobre todo porque habría ocurrido al mismo tiempo que la aceleración del vehículo superaba los 3 G. Para evitar el efecto Pogo del S1C, los ingenieros modificaron lo único que pudieron, la frecuencia de resonancia de los conductos de oxígeno líquido, y lograron hacerlo sin agregar mucha masa al vehículo. En la parte inferior de cada conducto había una preválvula que impedía que el oxidante entrase en el motor hasta que fuese necesario. En virtud de su diseño, estos incluían cavidades. Los ingenieros modificaron las preválvulas de los cuatro motores exteriores para permitir que estas cavidades se llenaran con helio justo antes del vuelo. Los gases se pueden comprimir mientras que los líquidos son prácticamente incomprensibles. Como resultado, los vacíos llenos de gas actuaron como resortes. La elasticidad del gas alteró las frecuencias resonantes de los conductos de oxígeno líquido, reduciéndolas y haciendo mucho menos probable que coincidieran con las frecuencias resonantes inherentes de los motores. Esto redujo enormemente la tendencia de los dos sistemas a vibrar en simpatía y, por lo tanto, limitó el tamaño de las oscilaciones de Pogo. Abastecimiento de combustible previo al lanzamiento Cargar combustible en el S-1C fue relativamente sencillo, porque el RP-1 es un líquido estable a temperatura ambiente, básicamente es diésel refinado. Esta tarea se llevaba a cabo unas tres semanas antes del lanzamiento y duraba unas dos horas. El combustible ingresaba al tanque a través de un conducto de 15 centímetros cerca del fondo a una velocidad de 6 toneladas por minuto hasta que estuvo lleno en un 98%, momento en el cual el flujo se redujo a 0,6 toneladas por minuto hasta que estuvo un 2%, por encima de la cantidad esperada. Cuando quedaba una hora para el lanzamiento, se drenaba una pequeña cantidad del tanque hasta que se lograba la carga de combustible requerida. Viajar con más combustible del calculado solo hubiera añadido más peso sin aportar una diferencia sustancial de aceleración. La cantidad de combustible en el tanque se midió usando una serie de sondas que reportaron el nivel usando capacitancia eléctrica. Adicionalmente se midió la temperatura del combustible para poder determinar la densidad del líquido. Para mantener una densidad uniforme en todo el tanque, se inyectó gas nitrógeno en los conductos que conducen a los motores y se permitió que burbujeara a través del combustible, agitándolo suavemente en las horas previas al lanzamiento. Carga del oxígeno líquido Mientras que la carga del combustible no presentaba mayores problemas, la carga de oxígeno líquido requiere... Mucho más cuidado. Para empezar, muchas sustancias se vuelven extremadamente inflamables o casi explosivas cuando entran en contacto con el oxígeno líquido. Por lo tanto, era importante que el interior del enorme tanque de oxígeno líquido se limpiara impecablemente antes de cargarlo. De hecho, las placas de aleación de aluminio con las que se fabricó se desengrasaron y lavaron cuidadosamente antes de la fabricación. Este cuidado por su limpieza se mantuvo durante toda la fabricación y procesos de prueba hasta el momento en que se llenó el tanque. Una técnica que se utilizó para mantener el tanque limpio fue presurizarlo ligeramente con nitrógeno durante el almacenamiento y el transporte. Mantener una presión de aproximadamente 0,3 bares por encima de la atmósfera no solo evitó la contaminación, sino que también ayudó a que el tanque conservara su forma. Nueve horas antes del lanzamiento, el tanque de oxígeno líquido recibió una purga final con gas nitrógeno para garantizar que se expulsaran contaminantes como el vapor de agua. De lo contrario, el vapor de agua podría condensarse y formar partículas de hielo tan duras como rocas que podrían ser absorbidas por los motores. El proceso de carga comenzó canalizando el oxígeno líquido a 95 litros por segundo, un ritmo relativamente lento dado el enorme tamaño del tanque. Tan pronto como este líquido, a menos 183 grados centígrados, entró en contacto con las paredes del tanque, hirvió furiosamente mientras se vaporizaba. Era como agregar agua fría a una cacerola seca que había estado demasiado tiempo en el fuego. Sin embargo, se continuó agregando líquido frío y gradualmente, la temperatura de la estructura cayó hasta que el oxígeno permaneció líquido en el fondo. Cuando el nivel en el tanque alcanzó el 6,5%, el oxígeno líquido empezó a bombearse a más de 600 litros por segundo. Durante 45 minutos o más, el nivel subió y las paredes calientes continuaron provocando la evaporación. Para cuando el nivel había alcanzado el 98%, más de una cuarta parte del oxígeno líquido que había entrado en el tanque se había evaporado y se había ventilado como vapor. Luego se restableció la tasa de llenado lento para llenar el tanque al 100%. A medida que el calor ingresaba al tanque desde el exterior, durante las 5 horas restantes para el lanzamiento, el nivel se llenó para compensar la evaporación. Burbujeante Un tanque de oxígeno líquido cargado significaba que los 5 conductos que conducían a través del tanque de combustible a los motores también estaban llenos de fluido superfrío. Aunque se había creado una brecha aislante entre los conductos y los túneles que los alojaban, el queroseno tibio transmitía suficiente calor como para que, en ausencia de intervención, los conductos pudieran comenzar a generar géiseres a medida que se elevaban grandes burbujas de oxígeno gaseoso. Además, era esencial que las proximidades de los motores estuvieran lo suficientemente frías para que no se vaporizaran con demasiada facilidad al entrar en el motor durante el arranque. Durante el periodo previo al lanzamiento, los ingenieros instigaron un flujo convectivo para mantener el oxígeno líquido en movimiento dentro de los conductos. Esto inhibió la vaporización excesiva y mantuvo la presencia de oxígeno líquido frío cerca de los motores. Se logró inyectando un suministro de gas helio en la parte inferior de los conductos 1 y 3 y abriendo válvulas dentro de un conjunto de interconexiones que unían la parte inferior de los conductos. A medida que el helio burbujeaba por los conductos 1 y 3, creaba un flujo ascendente de oxígeno líquido que inducía un flujo descendente dentro de los conductos 2, 4 y 5 a través de las tuberías de interconexión. Una vez que se estableciera esta convección, el flujo se mantenía hasta que las válvulas de interconexión se cerraran solo un minuto antes del lanzamiento. Presurización del tanque El tanque de combustible se presurizó con helio que, antes del despegue, se suministró desde tierra. Para el vuelo, el suministro de helio se cambió a las cuatro botellas de almacenamiento grandes instaladas en el tanque de oxígeno líquido. A medida que avanzaba el vuelo, la presión de las botellas de helio disminuiría. Luego se abrirían consecutivamente cinco válvulas dispuestas en paralelo para permitir que más gas pasase al tanque de combustible. El gas helio frío se dirigió a los cinco motores F1, donde pasó a través de intercambiadores de calor para ser calentado por el escape de la turbina, como ya vimos en el episodio anterior. Luego ese helio caliente y expandido se devolvió a la parte superior del tanque de combustible para ingresar a través de un distribuidor. El tanque de oxígeno líquido también se presurizó con helio de origen terrestre hasta el despegue. Para el vuelo, utilizó el propio oxígeno líquido como fuente de gas presurizado. En los motores se extraía un poco de oxígeno líquido a alta presión y se alimentaba a los intercambiadores de calor, donde el escape caliente de la turbina lo convertía en oxígeno gaseoso. Este se alimentó a la parte superior del tanque de oxígeno líquido a través de un Venturi, un estrechamiento deliberado de la línea de alimentación, que controlaba su caudal y, por lo tanto, la presión en el tanque. Los orificios calibrados en las entradas de los intercambiadores de calor de los F1 ayudaron a limitar las presiones entrantes a las bobinas internas. Detección de nivel En común con otras etapas del Saturno V, se utilizó una combinación de sensores de nivel de punto y sensores de longitud total basados en la capacitancia de un tubo dentro de otro tubo para determinar la cantidad de propulsor en los tanques. La tarea principal de los sensores de longitud completa era ayudar a controlar el proceso de carga del propulsor y lograr la cantidad deseada en el lanzamiento. El apagado de la tapa S1C se efectuó mediante un conjunto de sensores de nivel de punto montados cerca de la parte superior de cada uno de los cinco conductos de oxígeno líquido largos. Estos sensores consistían en prismas de vidrio que reflejaban un haz de luz internamente si no estaban rodeados de líquido. El haz reflejado podría detectarse y usarse para derivar una señal que indica que el sensor ya no estaba sumergido. Sumergir el prisma en líquido eliminó el efecto de reflexión interna total porque el índice de refracción del prisma era similar al del líquido. Dado que el motor central se apagó antes de tiempo para limitar la aceleración de los cohetes, la tarea de los sensores de nivel era garantizar que los cuatro motores restantes se apagaban limpiamente antes que el oxígeno líquido se agotara por completo. ¿Cómo destruir un S1C? Como fue requerido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que era responsable de la seguridad pública de todos los lanzamientos desde el área de Cabo Cañaveral y de una porción del océano hacia el este, el S1C se diseñó para permitir que fuera destruido en vuelo si llegase a desviarse excesivamente de su trayectoria planificada. El objetivo era dispersar los propulsores en la atmósfera mientras el vehículo aún estaba en vuelo, para evitar una etapa pesada con tanques esencialmente llenos que impactase en áreas pobladas. Esto se lograría con nueve tiras de explosivos de 2,2 metros conocidas como cargas lineales flexibles. Cada tira era un trozo de plomo con una ranura en forma de V llena de explosivo. La ranura dirigiría la onda de choque de la detonación a la piel, vaporizándola para cortar aberturas longitudinales en las paredes del tanque por orden del oficial de seguridad de campo a través de un sistema de comando por radio redundante. Es decir, que había más de uno por si uno fallaba. Se montaron tres tiras en el tanque de combustible en un lado de la etapa y seis tiras en el tanque de oxígeno líquido en el lado opuesto. Esto fue para minimizar la mezcla de los propulsores después de que se abrieran los tanques. Afortunadamente, nunca fue necesario utilizarlos. Retrocohetes Otro ejemplo de ordenanza en el S1C fueron los retrocohetes de la etapa. Dentro de cada carenado en la parte inferior de la etapa, había cogidas para colocar un par de cohetes de combustible sólido orientados hacia arriba, ocho en total. Su función era retardar la etapa después de que se hubiera desechado y así aumentar la separación con la etapa S2 antes de que cualquier rotación involuntaria pudiera causar un nuevo contacto. Cuando se detectaba que la aceleración del vehículo había caído por debajo de 0,5 g al apagar la etapa, la unidad de instrumentos envió una orden para disparar los detonadores. Estos activaron fusibles detonantes confinados que conducían a cada retrocohete donde se encendía una unidad pirogénica. Este era un dispositivo pirotécnico que disparaba una llama de corta duración a través de la superficie interna del combustible sólido del cohete. Un mechero, vaya. Cada retrocohete era un cilindro de acero de 2,2 metros de largo y 39 centímetros. Pesaba casi un cuarto de tonelada y proporcionaba un empuje de 337 kilonewtons durante poco más de medio segundo. El carenado no preveía un puerto de salida para las boquillas de los retro. Cuando se disparaba, su escape simplemente fundía la piel de aluminio en la parte superior del carenado. Casi todos los S1C tenían 8 retrocohetes dispuestos en 4 pares. Para el Apolo XV, los ingenieros redujeron el número de unidades a 2 pares ubicados en carenados opuestos en las aletas A y C, dejando dos carenados vacíos. Esta modificación fue uno de los varios cambios para mejorar la capacidad de carga útil general del Saturno V. En el despegue, tan pronto como se apagó la primera etapa del Apolo XV, el retroempuje reducido y un empuje de cola mayor de lo esperado de los F1 se combinaron para hacer que la separación de las etapas no fuese todo lo suave que se esperaba. Un análisis posterior reveló que si alguno de los cuatro cohetes restantes fallaba, había una pequeña posibilidad de que las etapas se hubiesen vuelto a tocar. Se decidió que los futuros S1C volverían a tener un set completo de retrocohetes. Tanto en ejecución como en operación, el S1C fue una bestia de máquina y un triunfo de la excelencia en ingeniería en la creación y control de enormes fuerzas. Ver su enorme tamaño o contemplar las campanas de los cinco motores en su extremo de popa ya era bastante impresionante, pero presenciar su furia lo era aún más. Sin embargo, fue solo el comienzo del espectáculo que era un lanzamiento de Saturno V. Las etapas superiores necesitaban una fuente de energía mucho más eficiente y la obtendrían en forma de hidrógeno. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita para saber cuándo lo publico. Y hasta entonces, levanta la vista al cielo y sé astrofreaky. A más ver.